¿Quién es el que vive? ¿Y quién es el que sana? ¡Qué fuertes aplausos al Rey de Reyes y sus hermanos! ¡Qué angélica la chocan a pechuech, pupirri padre, hijo y espíritu santo! De nuevamente, chiquabanom, chireunir, chiv, delante de la presencia del Señor, es una gran bendición para que se le deshacen a pechuech, mis hermanos. Si huetamak le hackee a pechuech, saber, mis hermanos, pero le hackee a pechuech, si huetamak le hackee a pechuech, para que se le deshacen a pechuech, para que se le deshacen a pechuech, hoy yo, hombre, la vida, la salud, la familia, arreglale, muy importante hoy yo, hombre, para que se le deshacen a pechuech, mis hermanos. De nuevamente, ministerio de alabanza, misión de fe, bendiciones y adelante en la obra del Señor. Que te ame tantas cosas, que se le deshacen a pechuech, mis hermanos. Si huetamak, mis hermanos, que se le deshacen a pechuech, por la tarde. Que te ame, cada siervo, sierva, que se le deshacen a pechuech, para que se le deshacen a pechuech, mis hermanos. Hay una hermosa alabanza que nos dice, el de abajo está enojado, que echa esta hermosa alabanza, que andan a acompañarles al ministerio de alabanza. Que van a cantar para la honra y la gloria del Señor, mis hermanos. Aleluya. Ese grito de júmilo y de victoria. Yo quiero dar, perdonemos con tu manita, arriba la mano, aplaudiendo con gozo y con todo la libertad. El de abajo está enojado, hay una razón. El de abajo está enojado, hay una razón. El de abajo está enojado, hay una razón. Porque Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. Y el de abajo está enojado, hay una razón. Porque Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. ¿Estoy bien? Ahí va la suerte, ahí va su bien. El Espíritu de Dios quiere actuar. ¡Otra vez! Ahí va bajando, va bajando, ahí va tu viento, va tu viento. Y el Espíritu de Dios quiere actuar. A ver, yo les pregunto que es el que vive. Y a su nombre. El de abajo está enojado, hay una razón. El de abajo está enojado, hay una razón. El de abajo está enojado, hay una razón. Porque Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. El de abajo está enojado, hay una razón. Porque Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. Y el de abajo está enojado, y mis pecados son perdonados. Y el de abajo está enojado, y mis pecados son perdonados. Y el de abajo está enojado, y mis pecados son perdonados. El de abajo está enojado, hay una razón. Porque Cristo vive en mi corazón, y mis pecados son perdonados. A ver, todos, todos. Ahí va, va tanto, va bajando, ahí va subiendo, va subiendo, el Espíritu de Dios te quiere actuar. Ahí va, va tanto, va bajando, ahí va subiendo, va subiendo, el Espíritu de Dios te quiere actuar. Ahí va, va subiendo, ahí va subiendo, y mis pecados son perdonados. Ahí va, va a seguir, va subiendo, y mis pecados son perdonados. Y dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, y dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palmas, y dale risa, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale risa A ver, yo les pregunto, ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y si Cristo vive, fuertes aplausos al Rey de Reyes, mis hermanos Le catat, olek, mis hermanos Hace momento, que archi xok la actividad, xinopin a Jesús sacramentado Ixinao, le jelicalax, kikotemax, kik o, le chila, mis hermanos El Espíritu Santo, karrako ju anienar, karrako anienar ese vacío Kik o pulak azlemaz, mis hermanos Kik saune kanak pulak azlemaz, machu sentido lenuk azlemaz Machu solución che lenuk azlemaz, cuene kachachachach a Jesús sacramentado Porque he visto las obras, las maravillas Kik o anom le catat pulenuk azlemaz, mis hermanos Kik oa jovenes Ixtat, ishnan, isk owaraz Kanan peponer de pie Le catat, owaraz, goziat kaan Creer por fe Kik oura Yasemaz, kik o cazikutak azlemaz, chis takalok, mis hermanos Kik me ikatakita, takalok kayao気 Kik lakatat kik o chuckachach, mis hermanos Kiarre le akhele akk azlemaz, chzechach, mis hermanos Kibana poner de pie, kik an implementation No hay nada más, sino que haré Dios, mis hermanos. No van a poner de pie para bendecir y exaltar el santo nombre del Señor. Con hermosa alabanza, Cubir, hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en ese dolor? Vamos diciendo y sabes una cosa. Yo estoy contigo y no te dejaré una vez más cantando. Hija mía, ¿por qué lloras? Eleva tu voz, ¿por qué te afliges en ese dolor? Y sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré. No hay nada más, yo estoy contigo y no te dejaré. No hay nada más, yo estoy contigo y no te dejaré. Él te va a responder. Te invadiré. Te invadiré. Te invadiré. Eleva tu voz, eleva tu voz en esa noche. Eres, hijo mío, hijo mío, ¿por qué lloras? Cha-cha-la, cha-la, cha-la, cha-la. Porque te afliges en ese dolor. Y sabes una cosa Yo estoy contigo y yo te dejaré Y yo te dejaré y yo te dejaré Y que a mi amor te llora Te la va tu voz Porque te apliques en ese dolor Y sabes una cosa Y yo te dejaré y yo te dejaré Y yo te dejaré y yo te dejaré Y que la ve a mí Y te responderé Y que la ve a mí Y que responderé En oración te buscaré En oración te llamaré Y tú Oirás mi voz una vez más cantando Y que la ve a mí Y yo te dejaré 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 Y que a mi amor te llora Y yo te dejaré 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 Y te responderé El corazón que te buscaré Y tú Hoy no vivo Una vez más El corazón que te buscaré El corazón que te buscaré Y tú Oirás mi voz ¡Gracias Padre! Mi tesoro eterno te adoro Y al lado dueño de mi vida ¡Gracias Padre! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.